Venga, pacha, saludo Una, dos, tres, saludo Contan el visor las famosas tesoras Todas las jóvenes se jorilan, todo de llora Todas las jóvenes se jorilan, todo de llora Su marido destellan los hijas de Torea Que al oro de noche se contra una botella, que al oro de noche se contra una botella, se levanta la venta con la primera canción, y la chona regole como los caballadores, y la chona regole como los caballadores, la gente de la vida y como suena de cantar, la bola más torna del tema de goles, la bola más torna del tema de goles, la bola más torna del tema de goles. Que al oro no se acuerde, que al oro que le toque, que yo dile todo, que me deshidraté. Que al oro, loco, uno, uno, dos, típica R – La realidad es que en las famosas personas, R – Nombre con los pincones, L – Nombre con los pincones, R – Nombre con los pincones, R – Nombre con los pincones, R – Solo hay un monaje que a dos diez mandan con ella, La no va lo baile y se muñe una botella, sek R – Nombre la cosa y se muñe una botella, Se levanta la venta con la primera canción, y la chona que ookol rotated, Como dos caballos de la noche Como dos caballos de la noche Candela de la noche Se te dejan Ramos ramos con la noche Ramos con la noche Vuelve Quiero que te vayas Pero no contigo Con los caminos de la noche El ritmo que le toque De que baila su amor No lo ganes de su nube Se jugó Música 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 Ella bilingüe Llegame Música Música ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uno, dos, tres! ¡Let's go! ¡La Chanda!